¡Suscríbete al canal! 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 ¿De verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres saber por qué te he cosido? Es un nuevo juego. Te he metido a algo antes de cerrarte. ¿Llevas algo dentro? Te he metido dentro a una rata. Siéntela. Siéntela. Está devorando todo lo que no vamos a comer nosotros. Es un gran ser. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.